Es esta mi cumbia, cumbia saxofonera Se baila ya en Chihuahua, se baila donde quiera Báilenla pegaditos, báilenla como quieran Todos están pidiendo cumbia saxofonera El saludo pa' nuestro amigo José Rojas Y bailando Alestino Satebo con el conjunto Sueño Norteño Vamos a Ginaga y luego pa' Contemo Santa María de Cuevas Llegamos a Satebo Las moras de Valerio Bailando en pegaditas Y las de Casagrande Me gustan colgaritas Es esta mi cumbia, cumbia saxofonera Se baila ya en Chihuahua, se baila donde quiera Báilenla pegaditos, báilenla como quieran Todos están pidiendo cumbia saxofonera Báilenla pegaditos, báilenla como quieran Música ¡Gracias!